Amigo, amigo, amigo porque supe por ella, mejor cantale esta canción Ya pise a la corona así de ternura, mata a la culpa, que suene bonito Con los volcanes del sur Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguras por destenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, del llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola que si quieres, o compras tu lavada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas, con una sobredosis de ternura Asigialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones, no le falles Que no hay otra mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Esta canción Está dedicada Para todos los románticos de corazón Porque los volcanes del sur También le cantan al amor Chiquitita Mátalas, con una serenata Mátalas, con una serenata Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola que si quieres, o compras tu lavada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas, con una sobredosis de ternura Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Mátalas, con flores, con canciones, no le falles Que no hay otra mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Porque somos Eduardo, Mauricio, Manuel, José Luis y Marín Los volcanes del sur Mátalas, con una serenata